En el fútbol existen grandes diferencias para reconocer la calidad de un jugador. Cristiano Ronaldo, por ejemplo, siendo ya una leyenda, tras ser fichado por el Nazar, se convirtió en el jugador mejor pagado del mundo. Recibirá por temporada 200 millones de euros. Kylian Mbappé rechazó ir al Real Madrid, amplió su contrato con el PSG y a cambio recibió 300 millones de euros. Otros jugadores de un fútbol más modesto, pues son calardonados de otra manera y aquí es donde ha surgido una nota curiosa que nos ha llegado desde el fútbol de Zambia en África y que les compartimos a continuación. Atención a los detalles, porque este futbolista de nombre, Kennedy Musanda, recibió 5 cajas de huevo por anotar el único gol del partido, 2 por anotar el único gol del partido y 3 más por ser el mejor jugador de la jornada. Algo muy insólito y que ha llamado poderosamente la atención porque cuando todos pensábamos que la única manera de homenajear a un jugador que destaque en un partido de fútbol era a través de medallas o trofeos, pues en el fútbol de Zambia se demuestra que existen otras opciones para reconocer a un futbolista y el caso de Kennedy Musanda, pues ya le ha dado la vuelta al mundo. Si bien no fue un trofeo, no fue una medalla o dinero, pues lo cierto es de que Musanda y su familia no sufrirán de hambre al menos un buen tiempo.